Alberto Kessman, Radio Universal, Canal 12. Señor Bielsa, Uruguay ha sido uno de los equipos más elogiados por la prensa internacional, fundamentalmente por su ataque, por su juego de conjunto, pero va a jugar con el rival más pesado, más peso pesado, hasta este momento que es Brasil. Y si tomamos algún error cometido por Uruguay, ha sido la salida defensiva en el partido contra Panamá por parte de los defensores cuando salían jugando. ¿Le preocupa ese aspecto? ¿Ha hablado sobre ese aspecto con los jugadores de Uruguay? Bueno, usted parte de una apreciación que si sigue la sucesión de preguntas, verá que es exagerada. Nosotros jugamos con Panamá, con Bolivia y con Estados Unidos, y solo Estados Unidos está dentro del grupo top de los participantes, sin embargo, una de las evaluaciones que está en el escenario es que contra Estados Unidos Uruguay jugó peor. Después usted hace referencia, acertadamente, con que el comienzo del juego a través de la sucesión de pase elaborado que vincula la parte posterior de un equipo con la parte superior, genera riesgos que hacen que se debilite la protección del propio arco. Entonces, eso tiene un... Cuando uno consulta, sabe que hay que ofrecer el famoso plan B que pareciera tan jerarquizado. El plan B, para evitar el problema que usted me dice, es dar un pase de 50 metros en vez de... por alto, para saltear línea, para evitar la presión del equipo rival, y que la disputa de los jugadores creativos se produzca en la altura y no a ras del piso, se produzca con pelotas divididas y no con pelotas que llegan a los pies de los creativos de manera más prolija. Entonces, si usted me pregunta si hay riesgos, sí, hay riesgos. Si usted me pregunta cómo se resuelve, no corriendo riesgos. Si usted me dice cómo se ataca mejor, corriendo riesgos o sin correrlo, se ataca mejor corriendo los riesgos que permiten la llegada del balón de una manera más prolija. Después está ganar o perder, y entonces, si el sistema tiene pocos errores y produce calidad en el juego ofensivo, será valorado, y si tiene errores, será criticado. Lo que pasa es que hay una cosa que es imposible. Usted no le puede decir a un jugador, tenés que salir jugando, pero es imposible que te equivoque. Entonces, si usted dice eso, que es un poco la conclusión para evitar los errores, el jugador dice ningún problema, entendí, las tira toda larga.